La pasionaria llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat Hola, ¿qué tal? Si algo ha dejado esta campaña brutal, agresiva, violenta del fujimorismo es el matrimonio ya inseparable entre las fake news y el terruqueo. Dos caras de la misma moneda con la que Keiko y sus cómplices han intentado y siguen intentando por todas las formas degradar la candidatura del presidente electo Pedro Castillo. Un terruqueo que empezó, no lo olvidemos, con virulencia contra Verónica Mendoza. Pero ni en los sueños húmedos del fugitrol más salvaje se les hubiera ocurrido que Mendoza, Castillo o cualquiera de sus seguidores hicieran gestos reivindicativos de sendero luminoso o llevaran insignias o banderas que ensalzaran el terrorismo por la sencilla razón de que ni Mendoza, ni Castillo, ni sus votantes son terroristas. Ah, pero solo ha hecho falta una manifestación de la derecha peruana complejada y tocada de nervios para que ellos, sí, solitos, se rebelen en toda su performatividad fascista. Así es, hemos visto antorchas, saludos nazis, banderas ultranacionalistas, banderas españolas, en fin, poco les faltó para ir con capucha, puntiaguda y blanca. En las redes lo mismo, hay que poner bombas en una concentración de Castillo, hay que destruir Ayacucho, vamos a matar a los cholos, vamos a violar a las cholas, ¿no? En fin, barbaridad y media. Por supuesto, no todos los liberales, ni todos los votantes de Keiko, ni todos los fujimoristas son fascistas, pero es cierto que han hecho que estos salgan de las cloacas de Lima para hacer el ridículo a nivel internacional. Tampoco les hace falta hacer skinheads, ¿no? Ahí está la derechita tontita y asustadiza de Lima. Son los que en el regatas pifean al jefe de la OMPE, son los comerciantes del arte que boicotean a los artistas, las señoras que no le quieren comprar a la otra señora de Dédalo, los señores que no quieren viajar a Cusco y les van a pedir a sus amigos que no viajen, los estudiantes universitarios que amenazan con no comprarle polladas a sus compañeros más necesitados. En fin, devastador. Dan risa, pero igual no deberían dar tanta. Por ejemplo, el hashtag ChapaTuCaviar, que circuló estos días, que es violentista y una amenaza real, que ha merecido que el Ministerio Público abra una investigación. Es serísimo. Mi solidaridad con toda la gente a la que ha sido expuesta y amenazada de esta manera. A esto hemos llegado. Sin embargo, reconforta también que desde el otro lado, como suele suceder con tantos otros términos y expresiones pretendidamente ofensivas o amenazantes, ha habido una reapropiación, una vuelta a la tortilla hasta hacer viral el hashtag ChapaConTuCaviar, que ha dado mucho juego en las últimas horas. Aunque a decir verdad, hoy es tiempo de un ChapaConTuRondero o con tu sindicalista. Más rico. Sí, ojalá todo fuera broma. Ojalá hubiera más espacio para el humor en todo esto. Ojalá no estuvieran intentando alargar esto a punta de acciones de amparo para ganar tiempo y así forzar un escenario en que haya que repetir elecciones. Eso es lo que quieren. Causando seguramente un costo altísimo al país económico, social, psicológico, emocional de todo tipo. Solo porque las clases altas no pueden soportar que un rondero sea el presidente del Perú. Puro y duro fascismo. Lamentablemente la amenaza del fujimorismo es muy real y por lo que hemos visto en los últimos días, el fascismo limeño también. Y si algo nos ha enseñado la historia más reciente de la humanidad es que con el fascismo no se debate. Al fascismo se le combate. Gracias. 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 Gracias.